Hola que tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo información muy importante que nos comparten ustedes mismos nuestros suscriptores Ya somos 137 mil personas que hacemos parte de esta familia del canal de Windersand Y que estamos muy atentos a la información que nos vienen trayendo los medios oficiales Les quiero comentar que hoy fue una seguidora la que nos hizo saber esta información Se llama Ángela Susana Ruiz Ella nos confirmaba hoy muy temprano que le respondió David Plata cuando sería la fecha de pago de este octavo giro Si revisamos por acá lo que nos comparte ella nos dicen que el 20 de noviembre O sea a partir de mañana viernes 20 de noviembre estaríamos recibiendo ese octavo giro por David Plata Obviamente ustedes saben que la información que queremos traer en nuestro canal sea 100% confiable Y hicimos la consulta personalmente a David Plata donde efectivamente nos están confirmando la información que nos trae nuestra suscriptora Información 100% confiable que le agradecemos de paso que nos haya compartido a Susana Les recuerdo que ustedes tienen una página donde pueden hacer la consulta se las voy a dejar en la descripción del video Esperemos que la actualicen hoy si no sé si ya se ha actualizado ustedes mismos me lo pueden confirmar O si no estén revisando entonces en el transcurso del día de mañana Lo importante es que ya la entidad nos confirma desde mañana 20 de noviembre Viernes 20 de noviembre estarían dando inicio al octavo pago del ingreso solidario a través de David Plata No olviden entonces suscribirse, activar la campana, dejar ese like y nos estaremos viendo en próximos videos ¡Gracias!